Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de noviembre de 2022. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro, primera a los corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lectura alternada Salmos y Judas Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lección sermón leeré de la Biblia, Génesis Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Juan Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, que hacía treinta y ocho años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mateo, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Lucas, preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió, y dijo, El reino de Dios, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque el reino de Dios, está entre vosotros. Efesios, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme, a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. Dios modela todas las cosas, conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia, que le son propias. La base de la discordia mortal, es un concepto falso, del origen del hombre. Empezar bien, es terminar bien. La palabra Adán, deriva del hebreo Adamá, que significa, el color rojo de la tierra, el polvo, la nada. Si se divide el nombre inglés, Adán, en dos sílabas, A-DAM, significa un dique, o una obstrucción. De eso se deduce que Adán, no fue el hombre ideal, para quien la tierra fue bendecida. El hombre ideal, se reveló a su debido tiempo, y fue conocido como Cristo Jesús. ¿De dónde viene una serpiente que habla y miente, para atentar a los hijos del amor divino? La serpiente entra en la metáfora, solo como mal. No tenemos nada en el reino animal, que represente a la especie descrita, una serpiente que habla. Y debiéramos regocijarnos de que el mal, en cualquier forma que se presente, se contradice, y no tiene origen ni apoyo en la verdad y el bien. Comprendiendo eso, debiéramos tener fe, para combatir todas las pretensiones del mal. Porque sabemos que no tienen valor, ni son reales. Adán, sinónimo del error, representa una creencia de que hay mente en la materia. Comienza a reinar sobre el hombre con cierta suavidad, pero va aumentando en falsedad, y sus días se acortan. En ese suceso, la ley inmortal y espiritual de la verdad se manifiesta en eterna oposición a los sentidos mortales y materiales. En la ciencia divina, el hombre sostenido por Dios, el principio divino del ser. Los hijos de Dios no tienen sino una sola mente. ¿Cómo puede el bien caer en mal cuando Dios, la mente del hombre, jamás peca? La norma de la perfección fue originalmente Dios y el hombre. ¿Acaso Dios ha rebajado su propia norma y acaso el hombre ha caído? Dios es el creador del hombre. Y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina, entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios. Y por consiguiente, un momento en que la Deidad estuvo inexpresada, es decir, sin entidad. Si el hombre ha perdido perfección, entonces ha perdido su principio perfecto, la mente divina. Si el hombre existió alguna vez sin ese principio perfecto o mente, entonces la existencia del hombre fue un mito. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella. Si no mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por Él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. La menta insondable está expresada. La profundidad, la profundidad, anchura, altura, poder, majestad y gloria del amor infinito llenan todo el espacio. Eso es suficiente. El lenguaje humano puede repetir sólo una parte infinitesimal de lo que existe. El ideal absoluto, el hombre, no es más visto ni comprendido por los mortales que lo que es el principio infinito de éste, el amor. El principio y su idea, el hombre, son coexistentes y eternos. Los numerales de la infinidad, conocidos como los siete días, jamás podrán computarse de acuerdo con el calendario del tiempo. Esos días aparecerán a medida que desaparezca la mortalidad y revelarán la eternidad. Vida siempre nueva en que toda noción de error desaparece para siempre y el pensamiento acepta el cálculo infinito y divino. Todo lo real es eterno. La perfección es la base de la realidad. Sin perfección, nada es absolutamente real. Todas las cosas continuarán desapareciendo hasta que aparezca la perfección y se alcance la realidad. tenemos que abandonar lo espectral en todo sentido. No debemos seguir admitiendo que la superstición puede hacer algo, sino que debemos abandonar toda creencia en ella y ser sabios. Cuando aprendamos que el error no es real, estaremos preparados para el progreso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La imagen perdida no es imagen, la semejanza verdadera no puede perderse al reflejar lo divino. Comprendiendo eso, Jesús dijo, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Considerado espiritualmente, el libro del Génesis es la historia de la imagen de Dios no verdadera llamada pecador mortal. Esa refracción del ser vista correctamente sirve para sugerir el reflejo verdadero de Dios y la realidad espiritual del hombre como se da en el capítulo primero del Génesis. Dejamos esa historia breve y gloriosa de la creación espiritual según se expone en el primer capítulo del Génesis en manos de Dios no del hombre. al cuidado del Espíritu no de la materia, reconociendo gozosamente ahora y para siempre la supremacía, omnipotencia y omnipresencia de Dios. La armonía y la inmortalidad del hombre están intactas. Debiéramos apartar la vista de la suposición contraria de que el hombre es creado materialmente y dirigir la mirada hacia la historia espiritual de la creación, hacia aquello que debería ser grabado en el entendimiento y en el corazón con punta de diamante y pluma de ángel. Aprende eso, oh mortal, y busca seriamente el estado espiritual del hombre que está fuera de toda entidad material. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. No habiendo nacido jamás y jamás sabiendo de morir, le sería imposible al hombre bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna caer de su estado elevado. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni despiertos